Hoy es un deporte que de repente no se toca mucho o no se le da las primeras planas, pero hoy el béisbol mexicano pierde con Italia y perder México con Italia en el béisbol es... ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, amigos de TMS Deportes, un placer saludarlos. Es un paso hacia atrás muy importante por parte del béisbol mexicano. Ya nos explicarán los expertos que el conjunto de Italia no es que sean desconocidos. Hay algunos ligamayoristas, pero lo que tiene México es un retroceso en el diamante y también fuera de él en la planeación. No le vaya a cambiar, sí, este es el deporte total, nada más que hoy arrancamos con el béisbol y el papelón. Bobadilla, ¿cómo estás? La papelón, vergüenza, y yo le podría poner otros agregados. Es un reflejo de la división que existe entre federación, entre otros grupos. Es un enorme problema esto que teniendo a jugadores ligamayoristas, se concentran apenas unos días, en fin, es un desastre. Mi querido Alejandro Arreguevere. Pues, lo que dijimos, se puede decir que hay una continuidad en la opinión. Buenas noches a todos aquí en el panel, en nuestro teleauditorio. Béisbol profesional todo el año, no es representativa de esta selección. Es la selección... ¿Estás fuera? Primero, espérame, primero vuelvencita, cómate el cuello de la camisa. Sigue molesto. Sí, o sea, yo sé que estás molesto, pero estaba arrancando las... El equipo mexicano no tiene una representación a la liga, a las dos ligas profesionales que se tienen. Se jugaron tres ligas en invierno. No hay planeación. Es la selección de los amigos de Adrián González, hay que decirlo. El manager no conoce la mentalidad del pelotero mexicano, hay que decirlo también. Y, de verdad, es preocupante. Yo creo que ya se tiene que hacer algo con la Federación Mexicana Béisbol, porque el teniente coronel, si se quejaban del Baster Gordillo, iba prácticamente el mismo tiempo que ella. Al frente de la federación, una federación con presupuesto récord, comprobado en los últimos años, pues claro. Más allá de la pregunta que quería decir. ¿Quién dirige a la CODEME? Pues es un paso, es un día trágico, imagínate, hasta para mí la difusión del béisbol va para atrás, el fútbol ya está ganando títulos mundiales. Gracias, gracias, no es el programa de eso, era una pregunta simple y sencilla. Magallán. Señores. A Magallán le da lo mismo. Pero más allá de que me dé lo mismo, mi corto conocimiento sobre el deporte este del BAT y las manoplas, me limita a decir una cosa, ¿esto no es comparable con que pierdas contra Estados Unidos en el Bures? Es que ya hay varios jugadores de Italia que están, algunos son prospectos para ganar y la otra duda que a mí me surge como completo ignorante de este tema y ya Alex, que es el experto, me podrá contestar esa respuesta, a lo mejor me va a ver muy burro, pero ¿por qué apenas hace unas semanas este país se volteaba con la serie del Caribe que hasta se acababa hasta las 4 o 5 de la mañana y al otro día los tweets madrugadores decían el béisbol por fin está de vuelta y viva México y el béisbol mexicano y merece la difusión. Yo y todo mundo apalea el béisbol, no tiene que ver un equipo con, bueno entiendo que son equipos diferentes, pero la gloria esta, o sea, no estamos hablando del deporte en general, ¿por qué los cambios estos están? ¿Por qué esta bipolaridad, carajo? Bueno, entonces imagínate el fútbol lo que sufre. Bueno. Para mí, para mí, simple y sencillamente, mientras no haya unidad en cualquier cuestión en la vida, nunca vas a conseguir los resultados y en el béisbol no existe esa unidad. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y regresamos.